La víspera de los santos suben a la catedral por escaleras estrechas de forma caracolá Ángel y Mario vestidos con traje tradicional con el tamboril colgado a la bola subirán Tenemos que alcanzarla, sentirla, rojarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril Y después de rondarla y sentirla y pisarla tenemos que bajarla y la campana tañir Música De las veletas colgadas movidas por el viento están la gaita y la porra dispuesta a este vento Allí tres días han pasado con respectivas noches pues solo en ese escenario solera podrían coger Tenemos que alcanzarla, sentirla, rojarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril Y después de rondarla y sentirla... Música